saludos muchachos estamos aquí en santurcio puerto rico vamos a estar grabando el vídeo de evelyn delgado es que se titula háblame espero que este vídeo sea de bendición que pueda edificar su vida verdad como también la edificado edificaba mi vida verdad y aquellos que también la escuchen vayan a la página de evelyn delgado en youtube y este busquen ahí también su sencillo que ha salido hace tiempito oasis también estado así ahí vamos a subir háblame tiene háblame también allí en audio este el vídeo oficial lo vamos a hacer hoy aunque mi gente suscríbete al canal de evelyn delgado siguen en las redes gracias a mi gente por el apoyo que le han dado este a los blogs que estoy realizando verdad aquí está el bajista con nosotros sebastián colombia si no lo conocen sigan las redes sociales directos redes sociales y sepan sebastián colombia en vez de poner ese pones la c y después poner bastian y te va a salir vamos a estar grabando aquí en este edificio que está aquí el vídeo de háblame qué expectativa tú tienes para este vídeo bueno que las armas sean salvadas que toquen las vidas a través de este vídeo y nada vamos a darle con todo y todo se va a dar señal así mismo y la que hay que extrañé lo que está bien yo también te extrañé yo también te extrañé yo también te extrañé vamos a gozarnos allí mira mira la fey de helio con la pan no te extrañé la pues ti acaso este año Exodus 되어 con un péro uno en pédala y después al estéreo para estos son los códigos de los músicos y tú cómo va a conectar tu ajo para tu y estéreo también pero yo voy con el bus elio cuál es tu opinión sobre eso bueno ahora elio está sacando provecho de los pedales el chambel chambel sin palabras di algo que no sepamos nosotros que para ti yo va a usar hoy yo no soy el drummer yo se lo acabo el bowser hay 24 crash 22 crash 21 hi-hat 17 de hervick los epic y gente esos paridos están en la madre 16 bombo 22 diario colector anuncio no pagado pongo a hacerle la biblia de gente a buscar ese es la vida de un dronche que dice juan 316 que dice juan 316 que tu sabes es verdad eso friend 2b los cabos lo pueden comprar en veder y los cueros y el pack este es rodan los cables rodan originales mi gente todos esos productos no tengo no tengo como se llama esto yo puedo trabajar en micheo contrate no patrocinamos ninguno de esos productos este es el di daw 9000 y el del hi-hat 9000 también dos patas dos patas dos patas explica ese de dos patas Sebastián que eso son los dos patas no explícalo para las personas que no se llevan en un stand que normalmente viene de tres patas tres patas pero eso viene dos patas que te da la versatilidad de mover el pedal de aquí para allá si tienes un doble pedal ok 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 y el de cuatro patas que es más estable es más estable para los que no sepan él es el director del grupo yo soy el dronche él es el toca bajo el bajista el pianista hace de todo toca piano canta locutor hace de todo amigo растil este el trabaja cantante el vocalista vocalista cantante y yo soy papo roca ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? Tuvico chiquito Ahí llegó José ¡Llegaste! No, no, no No, no, no Papi yo pensaba que era de vino Me tienen que llamar, no me escriban ¡Devino! ¿Cómo es? Y no la quiero ¡Llegaste! Tienes que ir a Burlington Ve a Burlington de Plaza Vamos a entrar Gracias joven, gracias, gracias Gracias Pero a mí me pasó con tú Y ya, reguero, reguero hay aquí Bueno mi gente, este es el lugar donde vamos a estar grabando En ese espacio que está aquí Mi gente, este es el reguero Que se crea en los videos Todo esto tiene que ponerse ahí En este lugar de aquí No sé cómo se va a hacer Pero se va a tener que poner ahí ¡Salud! Saluda, saluda Bueno pues hoy yo voy a utilizar La Routine Guitars Este Este Me voy a utilizar la blanca Ya que el La Routine Guitars Vamos a estar utilizando Esta guitarra que está aquí No tengo guitars No tengo guitars No tengo guitars Ya que bien Otro Pues Bueno ah Gracias por ver el video. 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 Dímelo Seba. ¿Qué estás usando? 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 ¿Qué tienes que decirle de tu Northage? ¿Qué estás usando? 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 No sé... ¡ swego! Yo creo que es... ...de nadie. Cogí galletas. ¿Efrén? ¿Efrén ese café es tuyo? saluda y hola hola bueno miente ya salimos de grabar el vídeo de háblame estamos súper explotado pero de la que salió todo bien estamos grabando desde las 10 hasta las 4 más o menos tomando esta obra estamos recogiendo casi una hora y media son demasiadas cosas pero de verdad estamos estuvimos aquí en el estudio de veo veo estudio en santurce todo aquel que quiera este grabar así diferente fotografía vídeo vídeo veo veo estudio este hace un buen trabajo y y y y y y y y Gracias por ver el video.